El atleta de Pérez Celedón, José Pablo Elizondo Chinchilla, es uno de los becados del ICODER en este 2022 y forma parte del grupo de 190 atletas de 27 deportes que fueron seleccionados. En su caso, por su trabajo le fue renovada la beca para lo que resta de este año, al igual que 11 más en atletismo. José Pablo recibe del ICODER 100.000 colones mensuales. Eso sí, es un monto muy bajo en comparación con otros atletas como Andrea Vargas, que recibe 700.000 colones. Según explican en la institución, para ser becado el deportista debe cumplir con los criterios de selección que hay en el reglamento de becas, donde existe un código llamado criterio de selección que indica cuáles son los requisitos mínimos a nivel deportivo que debe tener el deportista para poder optar por una beca. Una vez que cumple con ese requisito, se envían los formularios correspondientes por medio de la federación o la entidad deportiva de representación nacional que es la encargada del deportista. Una vez que ellos hacen esa selección, lo envían a la Comisión Permanente de Selecciones Nacionales y ahí se hace otro filtro de evaluación con referencia al presupuesto que se asigna para otorgar el recurso económico a los deportistas. Los montos de las becas guardan relación con la categoría en que se ubican las personas deportistas, sean mayores o juveniles, subdivididos a su vez en top, élite internacional, avanzados o en ascenso, así como de su participación en campeonatos para americanos, centroamericanos y del Caribe y además mundiales. El título de campeón en campeonatos centroamericanos es lo mínimo que debe tener un deportista para participar en el proceso de selección de becas. Además, el deportista debe ser seleccionado nacional y pertenecer a una federación con representación nacional, ya que no todas las entidades deportivas tienen representación nacional, según lo indica la ley 7.800. La ley 7.800.